En las intervenciones de Carta Verda no me puedo jactar de haber sido el más breve. Pero aceptando la moción de Carlos... Empieza dentro de un rato. Empieza dentro de un rato. Empecemos en el rato. Ahí está. La verdad que deberíamos acostumbrarnos a poder decir con más brevedad lo que pensábamos. Esto no siempre es fácil, pero de todas maneras valoro las intervenciones que se han dado hasta ahora porque es cierto que yo sentí también la dispersión de temas, pero eso tiene una cierta explicación también. Vivimos en esa dispersión de temas. Nuestra conciencia es un tejido de temas dispables. Sería bueno constituir fórmulas de actividad y de reflexión, y las cartas son un instrumento para eso, que permitan agrupar los temas, articularlos con capacidad de distinguir la importancia relativa de cada uno. ¿Es esto posible? No es fácil. No es fácil porque hablamos en un discurso diferentes formas de discurso. Por ejemplo, uno es el discurso de índole geopolítica, que es el que empleó Lido, un discurso con fuerte respaldo de información y un juicio sobre el estado del mundo en relación a la guerra, o en relación a distintos focos de guerra que hay en el mundo, y todo esto remitido a tesis sobre el imperialismo, y en especial sobre un sujeto del imperialismo, que serían los Estados Unidos. Ese es un discurso de larga tradición, que atravesó la historia argentina desde el peronismo en adelante, y es un discurso que usamos todos. Es un discurso que implica la existencia de las naciones, existe Ucrania, existe Rusia, en un gran tablero de fedrés, con juegos de fuerzas que se explican en relación a una voluntad de poder, donde ideologías y tradiciones humanísticas de todo tipo, en general están al servicio de afirmar un interés objetivo de índole nacional, que no solo fue característico del pensamiento peronista, el pensamiento de la Unión Soviética en sus tiempos más vinculados a la construcción de un poder muy unificador del Estado soviético, por ejemplo en el caso de Stalin, es muy famosa su observación sobre la guerra en Afganistán, en los años 50, o en los años 40 incluso, antes, Afganistán, los gobernantes de Afganistán, el rajá de Afganistán, me acuerdo la frase de Stalin, el rajá de Afganistán es de derecha, pero su lucha contra el imperialismo inglés sirve a la causa de los pueblos. La geopolítica puede subsumir, ser de izquierda, de derecha, y un conjunto de temas más microscópicos, o más vinculados al sujeto, en una correlación de fuerzas global en el mundo. Eso es el discurso geopolítico. Yo tengo poca propensión a emplearlo, pero lo escucho con interés. Ahora sí, usáramos un tipo de discurso que parta de un hecho que poco tiene que ver con la geopolítica, porque tiene que ver con cómo se juzgan los sistemas, cómo los sistemas educativos juzgan lo que ocurre en un aula. Podríamos hasta verlo desde el punto de vista de la geopolítica, pero sería un poco inadecuado. La actual discusión sobre cómo se califican los alumnos en las escuelas me parece de absoluta importancia para la Argentina, pero temo que no es de más importancia que el estilo de decapitamiento que asumen en sus protagonismos los grupos más extremos del islamismo. Es absolutamente nuevo en la historia de la humanidad transmitir por la televisión una decapitación que la ve a millones y millones de personas. No podemos juzgar fácilmente qué quiere decir eso. Es un hecho geopolítico, pero al mismo tiempo es un hecho moral y un hecho que involucra la construcción de la subjetividad de la humanidad cuyas consecuencias son incalculables. Uno dice, si es verdad que ocurrió ese desgollamiento, porque la televisión puede fraguar y constituir cualquier escena de manera virtual. No, ese desgollamiento existió. No hay nada que lo pueda desmentir. De modo que estamos ante una situación nueva. Pero también es nuevo y de una manera distinta en el otro lado del tablero la discusión sobre la forma de calificar a los alumnos, porque esa discusión es fundamental en un sentido. Abarca todas las vidas y todas nuestras relaciones individuales o grupales en relación a que siempre somos calificados y siempre estamos calificados. No en una tabla de 0 a 10, pero con incontables tablas morales, estadísticas, categoriales. Entonces nuestro pensamiento a veces es categorial y esas categorías son fijas, a veces menos fijas, más movedizas. Y la reforma que se está realizando, que propuso la Ministra de Educación de la Provincia de Buenos Aires y la sostuvo el Ministro Sileoni, a mí me parece fundamental. Y creo que hasta no percibieron hasta qué punto era tan fundamental, porque vivimos todos categorizados por estratos del pensamiento estadístico, que es parte del pensamiento geopolítico también, en cuanto a lo que consumimos, cuántos mails mandamos, qué significan las páginas web que consultamos desde el punto de vista de nuestra categorización como consumidores. Vivimos todos categorizados. Los jugadores de fútbol son rigurosamente categorizados porque forman parte de un mercado mundial de rendimientos corporales. Un alumno no, por eso es que las notas de las escuelas son más altas que las notas que recibe un jugador de fútbol en lunes. Porque alguien que haya jugado en un aparato de calificación donde forma parte de todo el mundo mediático, le pone 4.50 a un jugador que hizo dos goles. ¿Cómo deberíamos calificar a los alumnos entonces? Es una discusión fundamental que no sé si se explicó muy bien diciendo que estigmatiza, no me gusta mucho esa expresión, pero lo cierto es que si se aprobara esa reforma que tiene la oposición insólita de una derecha que se ha agrupado absolutamente en contra de esa medida, que es una medida progresista general, pero que va mucho más allá, reforma todo el aparato de reproducción, de desigualdad, de la educación. Es una medida de absoluta profundidad desde el punto de vista espiritual y pedagógico. Porque si se pudiera aplicar realmente, recompone en la escuela todas las relaciones del profesor y ese alumno, y de los alumnos entre sí, y genera un tipo de poder moral inexistente puesto que hoy la posibilidad de poner notas asocia el saber al poder. Los profesores no quieren perder el poder en el aula, en un aula donde se introducen procesos de violencia, incluso de violencia tecnológica también. De modo que al no querer perder el poder, poder poner un uno, no es un hecho del saber, sino del poder. Como la filosofía contemporánea ha estudiado muy bien todo esto, esta reforma diría que llega tarde, y llega en un momento de correlación de fuerzas bastante desfavorables para introducir una medida tan capital en cuanto a lo que llamaría el discurso pedagógico. Es otro discurso en una sociedad. Está el discurso geopolítico, el discurso pedagógico, que es el discurso de un sujeto emancipado, y esta reforma tendería a eso. Por eso me sorprendió un poco la oposición que hace Varadé. No sé si la entendí bien, me gustaría que le dices, llamemos a una discusión seria. A mí me parece que esta, aunque no fuera la voluntad del ministerio, es una simple resolución ministerial. Sin embargo, es un tema fundamental de cómo se valoran las personas en una sociedad capitalista compleja. Cómo se construye el currículum, y qué es nuestro currículum, qué es la ideología del currículum. Y si esta ideología del currículum mal manejada es un acto más que contribuya a debilitar la escuela pública frente a la escuela privada. No, tenemos que tratar de que una reforma del sistema de calificaciones fortalezca la escuela pública. Creo que es nuestra responsabilidad hacer eso. Entonces, el discurso geopolítico que tenemos que usar, creo que la expresión que hizo Lido, me pareció en ese sentido, precisa en cuanto a fijar las fuerzas geopolíticas. Hay un discurso pedagógico, que no es geopolítico. O político. Tendríamos que saber articular esos discursos, o para no decir en una palabra articular. Vincularlos entre sí de una manera significativa y más creativa. Y también hay un discurso corriente. Eso me parece interesante señalarlo porque es la manera en que se tejen las millones de conversaciones diarias que hay en toda nación, en todo país, en toda sociedad y en toda ciudad. Donde, podemos observar muy claramente, que los taxis operan como radios y las radios operan como taxis. Es decir, lo que se conversa alrededor forma todo un uso, digamos, un tejido que a lo largo del día involucra juicios capitales como negociamientos simbólicos de miles y miles de personas. Eso es conversar también. Esa lengua corriente que está hecha de insultos, que está hecha de galanterías, que está hecha de comicidad, que está hecha de simulación, todos los planos que constituyen la lengua diaria son tomados por los medios y con esto quiero terminar para ser muy breve. Está el discurso mediático. El discurso mediático es un discurso central de la sociedad contemporánea. No hay nada que nos pase con el discurso mediático y tiene un gran poder de homogenización el discurso mediático. La lengua corriente es muy rica, pero acá está el discurso mediático. La lengua política, ya sea en su versión geopolítica como en su versión ideológica, también es rica, es muy rica, pero recientemente está perdiendo su riqueza porque todo pasa por un magma que llamamos con razón la globalización. ¿Dónde está? Está en Estados Unidos, en Francia. Está y no está en todos lados. Es un magma espectral que recorre toda la vida de la humanidad en cuanto a sus comportamientos prácticos, productivos y lingüísticos, que estos últimos también son comportamientos productivos. Entonces, en ese sentido, el discurso mediático tiene que ser estudiado mejor por nosotros. Porque si no, no se explica que la ley de medios que ha tenido sanción parlamentaria y no ha tenido otras cautelares, zafo de las cautelares, que es el modo en que opera tanto el maestro que pone en uno como la Corte Suprema es igual que en uno. Ponemos una cautelar. Por eso, vivimos en sociedades categorizadas. Y lo más interesante es el pensamiento precategorial, pero ahí es también un océano donde todos nos bañamos y enseguida pedimos no categorías, por favor, que nos califiquen. Las clases populares que están pidiendo hoy. Quiero que mi hijo tenga un dos para que sepa cómo es la disciplina, etcétera, etcétera. He leído muchos comentarios riles que salen en los periodos inventados o no. Expresa la complejidad de la sociedad en la Argentina en cuanto a su vida popular también. Cuando ciertos progresismos, aún de gobiernos populistas toman el tema como a mí me parece indispensable tomarlo, la vida popular que sería el sujeto del populismo es muchas veces más autoritaria y dice no, queremos estar realmente en el mercado de trabajo con nuestro uno, con nuestro dos, queremos saber lo que es ese sojuzgamiento, queremos vivir ese sojuzgamiento. Dicen así, pero de algún modo se piensa así, si no sabemos qué clase de populismo podemos encarnar nosotros. La ley de medios es muy difícil que prospere en la Argentina porque el discurso mediático es un discurso que ha tomado mucho de la lengua corriente y la lengua corriente le devuelve como un espejo también el tomar lo que es el discurso mediático. El discurso mediático está inserto en nuestras vidas, hablamos también con él, vemos desde un desgollamiento a nivel de la globalización, es el primer desgollamiento a nivel de la globalización, nada que ver con las luchas que tiene el siglo XIX que era el desgollamiento misterioso, esto de atrás de los corralones. Este es el desgollamiento de una sola persona, absolutamente simbólico y religioso. Y eso remite a los medios de comunicación a programas humorísticos, a la voz persistente del locutor, a las personas que son los rotos conocidos de la pantalla de televisión o los modos de expresarse por internet, que son todos estereotipos que surgen de la lengua corriente, son de la lengua corriente que hablamos y que nos hace ser hablados por este mecanismo de transferencia permanente y circular y de retroalimentación entre el discurso mediático y el discurso corriente. Ante eso falta un discurso de última instancia porque los medios no lo pueden tener. Por más que haya un programa que camine los demás programas, eso es lo que son los medios hoy. Los medios producen constantemente su propia autocalificación, se premian a sí mismos, se dan Óscares, se dan Conex. Pero bueno, quiero aclarar que nuestro Alberto Spumberg sacó el premio Conex de Platino y quiero advertir una cosa, yo fui jurado de ese. Pero eso es una invalida que haya merecido el año. Pero no lo sabía. ¿Eh? Pero tuve que ser el chulo. Sí, que no sabía. Sí, sí, pero yo lo voté, por supuesto. No olvido de esas cosas, la verdad que no olvido. Entonces, lo que quiero decir es que hay una raíz que no puede estar escrita por ley. Una ley no puede legislar ni cómo hablamos, ni cómo hablan los medios de comunicación. Además, se propuso no hacerlo. Pero al no hacerlo, también dejó de pensar quiénes son los personajes que se forjan y que forjamos nosotros. Desde 678 hasta TN. Estamos forjando personajes que hablan con el amasamiento, con el modo de amasar la lengua diaria y la lengua corriente. Porque es una lengua tecnológica también. Se regulan los tiempos se regula el espacio, se regulan las formas de discusión que son casi todas chicaneras, ganan que hace la chicana más rápida. Todo regido por el estilo publicitario que se revela todo capitalismo. El discurso publicitario es el otro gran discurso de la humanidad. El discurso publicitario es un discurso profundamente alegórico, muchas veces tomando frases exquisitas de los grandes poetas. Por eso es tan compleja la constitución de la política en el mundo contemporáneo. Es muy compleja porque la política estaría siendo la destinada a tener ese discurso en última instancia. Ni siquiera la ciencia y la tecnología que muchas veces son ámbitos de procedimientos donde a sus maravillas técnicas se resuma un tipo de discurso con metáforas antiguas, con metáforas tomadas de otras ciencias. Por ejemplo, internet. es el típico ámbito científico donde no hay lenguaje propio. Todos los lenguajes son metáforas tomadas sobre la navegación, navegar, o de la carpintería, o de la escuela primaria, cortar y pegar, herramientas, en fin, de la archivística, archivos, de la documentación, documentos. Renovar a nuestro lenguaje con las más viejas ciencias de la humanidad. Es decir, es una ciencia sin lenguaje. Por lo tanto, la gran revolución científico-técnica que esperaríamos que puedan ser los países como la Argentina es una revolución con su propio lenguaje y su propio lenguaje surge de la fusión de las tradiciones humanísticas y de las tradiciones científico-técnicas. Por eso, escuchando hablar a la Presidenta, esto es interesante porque toma de todos lados. Toma de los lenguajes corrientes, toma del discurso televisivo, del discurso científico-técnico, del discurso geopolítico. Nada de eso está mal. Lo escucho con mucho interés a la Presidenta porque son clases aplicadas y del estado real de la lengua de un país en su complejidad, en su ramillete de niveles con contrapuestos que suben y bajan continuamente en una mezcla de lenguajes que no cualquier persona pueda, hay que convenir, no cualquier persona pueda hacerlo tomando los temas más cruciales del país. Ahora, a mí me parecería que esos temas cruciales, la presencia de la Argentina en el mundo, la Argentina con su extensión, Marlinas, etc., y su otra extensión, su opinión en el mundo, y su otra extensión, un señor que está en el Vaticano y que habla de temas importantísimos y lo habla de una manera canchenque también, porque también el temor de no hablar de manera canchenque lo instalan los medios de comunicación. No hay que tener de temor los medios de comunicación, sino nunca vamos a recrear la política. El temor a los medios de comunicación es hablar con el discurso del encuestador, que es otro discurso central de la globalización. Y el discurso del encuestador ha producido inconvenientes, me parece que hay que señalar en el gobierno argentino. Un inconveniente tiene nombre y apellido, se llama Berni, o se llama Granados, o se llama Casal. Ese inconveniente lo propone el discurso estadístico. Es decir, el interlocutor siempre pesa lo que decimos, nunca podemos hablar sin interlocutor. Incluso si hablamos en silencio con nosotros mismos, nuestro otro yo del doctor Merengue como interlocutor nos pesa en lo que nuestro yo civil y público puede decir. Pero en la tradición peronista, sobre todo, el interlocutor tiene muchísima importancia. En la tradición populista el interlocutor tiene mucha importancia. Por eso se acusa al populismo de magóxico, de decir lo que se quiere escuchar. Que ya lo escuchó el encuestador, ¿qué nos va a decir el encuestador? El pueblo piensa, 68% de acuerdo con la pena de muerte. Caramba, si hablo mal de la pena de muerte pierdo a 68% de personas. Mi lenguaje quedó subyugado, capturado por ese encuestador. Ese modo de captura hace surgir personajes como Bernie, a los que nos tenemos que oponer absolutamente. Si Bernie escucha este discurso, perfectamente podrá atender a estas consideraciones. Yo lo pienso en un interesante personaje de novela. Uno puede escribir una gran novela sobre un personaje sobre Bernie que baja en el helicóptero, ante los medios, dice cosas que son perfectamente atendibles. ¿Cómo se va a impedir el ingreso de 4 millones de personas una mañana a la capital? Para eso hay muchas más reflexiones políticas. Yo invito a Bernie que considere las demás reflexiones que puedan ser en relación al dilema del cruce y la intersección de derechos que hay entre el derecho a la circulación, admisible totalmente, y el derecho a la protesta social y a la reivindicación que es pertinente cuando se trata de despidos y demás. Como es el costado de la Panamericana, que es un gran teatro social, la Panamericana es un teatro en circulación y en derechas sociales, hay que tener profundo cuidado. Vuelvo entonces a que el discurso del encuestólogo está definiendo muchas políticas gubernamentales en todo el mundo, pero en todo el mundo. Cualquier país los llamados adelantados. Entonces, la política tiene que ir por su fuero, recuperar la autonomía de su discurso y en ese sentido se llama política a esta recuperación. Se amasa con todos los demás lenguajes, pero tiene una instancia o una última instancia donde puede juzgar a los demás lenguajes con la libertad que puede tener respecto a que no se haya presa del discurso encuestológico, es decir, de lo que opina la gente en su estado de naturalidad opinativa. Somentidos al miedo, sometidos a la subjugación permanente, sometidos a la explotación social, sometidos a una prefiguración oscura que tiene toda la sociedad argentina y la sociedad mundial. ¿Y qué pasaría si fuéramos degollados? Ese degollamiento está en el inconsciente de la humanidad hoy. ¿Qué pasaríamos si pierdo mis bienes, mi casa, mi trabajo? No es porque hay dificultades económicas que se piensa eso, se piensa esto en todo el mundo. Ese pensamiento genera un capitalismo policial, no solo un capitalismo jurídico. genera un capitalismo de gendarmería. Entonces, la Argentina creo que pasó un momento y creo que lo sigue pasando este año y medio que le queda este gobierno. Puede ser un año y medio excepcional si se consigue fundir toda esta naturaleza discursiva, el científico, técnico, el geopolítico, el subjetivo, el discurso universitario crítico, el discurso del pensamiento crítico, el discurso del político autonomista y emancipado. Todo eso contra el discurso encuestológico y el discurso de los medios de comunicación que nos parecen que se hablan de cualquier cosa que pueden decir todo lo que se quiera. Se puede decir una puteada o se puede decir la palabra epistemología todo en el mismo minuto que uno que está firmando que hace así. Bueno, eso es algo que yo llamo política a la capacidad de analizar ese tipo de discurso. Y llamo política a la capacidad de escuchar los discursos de la presidenta que es expresión de todo este modo heterócrito que se dan los discursos de la sociedad. Yo definiría así la presidenta. Es alguien que lucha permanentemente por establecer la supremacía del discurso político-autonomista entre el conjunto diverso de todos los demás discursos que utiliza sin ningún prurito. Yo me moriría antes de decir alguna frase que le puso a decir al presidente que la dice desde el principal atril de la República. Eso me parece de profundo interés. Nunca he observado estas cuestiones que parecen cuestionamientos sin decir al mismo tiempo que me provocan profundo interés. Pero por así pasa la interrogación de un grupo como Carta Abierta. Si me interesa Carta Abierta y me sigue interesando es porque es un ámbito extraño cómo nos reunimos cómo se habla cómo se pide de que se hable de tal o cual manera. Yo lo que pediría es que pensemos que esto puede ser motivo de una observación tan importante como saber cuál porcentaje de la deuda forma parte del producto bruto interno y tan importante como vaca muerta. Vaca muerta además lo digo muy al pasar es un verdadero tema. Tiene que ser una vaca muerta que no nos convierta en Arabia Saudita. Como escuché de un alto funcionario decir va a ser como Arabia Saudita también digo no me parece que va a ser como Arabia Saudita. Debe ser con respeto al medio ambiente con tecnología de explotación adecuada con convenios con empresas multinacionales también más adecuados de lo que parece que son estos con gerencia de YPF que no sean meramente meritocráticas y que la gerencia de YPF escuche en modo que se puede reformar la forma de calificar a los alumnos en las escuelas que es una forma democrática no está mental ni siquiera medieval porque hay medievalismo del profesor que te pone uno hay un ligero activo inquisitorial en lo que ocurre en las aulas argentinas. por eso esta reforma sin darse cuenta introdujo un tema libertario introdujeron políticos corrientes como somos todos por eso el kirchnerismo fue eso políticos corrientes que introdujeron temas libertarios y en ese sentido no creo estar apartándome mucho de lo que muchas veces se dice cuando se habla de la palabra kirchnerismo. pues nada aplausos 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 aplausos